Luego del eufórico festejo de Agustín Marchesin tras el agónico empate ante Pumas, el guardameta invitó a su excompañero, el cañonero argentino de Lanús, Lautaro Acosta a echar por el cuadro de Coapa. El portero publicó un aforo en su cuenta de Twitter en la que aparece celebrando el último tanto de los azulcremas. Acosta le respondió diciéndole que está loco''. Más noticias en MSN Los mejores 13 delanteros históricos de la América. Fuente AS